La pequeña Nicole de dos años de edad continúa grave en el hospital luego de haber recibido aparentemente una tremenda golpiza por parte de su padrastro el día miércoles por la mediodía. Luego de la fractura en el cráneo y múltiples golpes en el cuerpo, la pequeña Nicole lucha por su vida, pues ahora le diagnosticaron un pulmón colapsado, por lo que se encuentra grave. Los doctores esperarán unas horas para ver si hay mejora si no será trasladada hacia Monterrey a la clínica de especialidades. El padrastro de nombre José Antonio Rivera ya fue declarado ante la Procuraduría de los niños y las niñas, quien solo dijo que la pequeña se había caído de la cama pegándose con una viga. Por lo pronto quedó detenido por resistencia a particulares, en lo que la Procuraduría inicia con la carpeta de investigación y se gira la orden de aprehensión. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.